Hola que tal amigos de YouTube, el día de hoy me encuentro con el pirata Edward Kenway, protagonista de Assassin's Creed Black Flag, y él les va a enseñar algo muy interesante el día de hoy. Piratas, Corsarios, Filibusteros y Bucaneros, suelen ser los términos que usamos indistintamente para hacer referencia a quienes solían atacar, saquear e incluso secuestrar barcos y navíos con ánimo de lucro. Aunque hay algunas diferencias entre los términos, como el hecho de que los Corsarios tenían el permiso del rey para atacar y saquear naves enemigas, por lo general su proceder era bastante parecido a la hora de tomar un barco. Hoy explicaremos un poco cómo era ese proceso, del ataque pirata a otro navío, usando como referencia el juego de Assassin's Creed Black Flag. Es posible que algunas de estas situaciones que quiero explicar no las podamos observar en este gameplay, pero iremos paso a paso. Al igual también irá ilustrado con algunas cositas para comprenderlas mejor. Tengamos en cuenta esto. Primero, había dos formas en que un barco pirata se podía acercar a la nave que quería abordar. La primera era haciéndose pasar por un navío amigo, así que izaban la bandera de algún estado. En otros casos, se izaba directamente la bandera pirata y se hacía algún mensaje de aviso usando pues un cañón. Así que se hacía un disparo, un solo disparo, y eso ya les avisaba que, bueno, somos los piratas y venimos por ustedes, así que dejen de moverse. Segundo, los cañones no solían usarse mucho porque en verdad podían destruir pues el barco enemigo y eso también incluía el botín. Así que solo si el barco se resistía, pues se procedía a usar entre todas las armas que tenían los piratas. Tercero, lo primero que se intentaba era destruir la arboladura del navío, la cual está compuesta por las vergas, sí, oyeron muy bien, las vergas y los mástiles, lo que conducía a que las arcias y velas del navío también se vieran afectadas. Pero, ¿qué es todo este revoltijo? Ya les explico con una imagen. En resumen, los mástiles son los palos que van en vertical, mientras que las vergas son los que van en horizontal y sobre las cuales cuelgan las velas. Finalmente, las jarcias son todos los cabos y cables utilizados para mantener sujeto y estable todos los elementos anteriormente nombrados. Recordemos que los navíos de esta época se movían completamente con ayuda del viento. Por tanto, destruir la arboladura dura dificultaba la posibilidad de que el buque enemigo pudiera maniobrar y desplazarse con ayuda del viento. Cuarto, las bolas de cañón solían ser de piedra antes del siglo XVII. Después fueron realizadas de hierro o plomo y solían ser el tipo de proyectil que se usaba para ser disparado por los cañones. Para el caso de destruir la arboladura enemiga, se solían usar bolas de cañón encadenadas. Quinto, si el navío enemigo tenía cómo defenderse, entonces se procedía a disparar al casco, lo que permitía destruir la artillería enemiga. Por lo general, aunque el disparo de una bala de cañón llevaba bastante potencia y podía llegar a distancias de casi 3 kilómetros, los daños podían ser devastadores, bastante devastadores, entre más cerca se disparase. Sexto, para poder hacer adecuadamente el abordaje y evitar que los tripulantes del navío contrario lo impidieran, se usaban algunos tipos de proyectiles antipersona, como los botes de metralla. No obstante, también era una arma usada para repeler dichos abordajes, es decir, en el barco contrario, para evitar que los abordaran los piratas, pues ellos también solían tener ese tipo de proyectiles y pues bueno, todo era un cruce de disparos y de daños pues a la tripulación contraria. Séptimo, en el proceso de abordaje o para repelerlo, se solían usar armas blancas y también de fuego. No obstante, en esa época las diferentes armas de fuego eran demoradas de recargar, ya que apenas tenían un solo tiro cada una. Además, el agua por lo general solía estropearlas ya que se humedecía la pólvora y esto impedía usarlas. Bastante complicado. Octavo, para abordar era necesario acercarse lo suficiente al navío contrario, así que se podían usar ganchos para atrapar a la otra embarcación. Noveno, algunos tripulantes servían de tiradores y solían ubicarse en las cofas para disparar desde allí y dar aviso sobre los tripulantes presentes en la cubierta del barco contrario. Mientras tanto, los demás se lanzaban al navío contrario para proceder a enfrentarse cuerpo a cuerpo con la tripulación restante y se solían usar pues sables, hachas, dagas y otro tipo de armas blancas. Décimo, finalmente al tomar la embarcación contraria se procede a saquear el botín y si es posible, se apoderaban también de la nave. Ok amigos, y hasta aquí el pirata Edward Kenway se despide de ustedes y les agradece por haber dedicado estos minuticos a aprender un poquito porque es que los videojuegos también son para aprender. Espero les haya gustado, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta y bueno ahí también están mis redes sociales abajo y cualquier comentario no olviden dejarlo, su opinión vale mucho para mí. ¡Que conozcan el infierno!